Hola FQers, el día de hoy tenemos el muy esperado review de el Valk 4 Este cubo que empezó siendo una broma de un youtuber conocido Pero ahora esto da una realidad Acá tenemos las semillas tijeras porque se me ha perdido el cúter Acá tenemos unos huequitos mi forma A ver Ya, supongo que se abre así Y murió la bolsa Aquí lo tenemos, la caja es súper elegante como nos tiene acostumbrado Valk Esto está impreso, es como serigrafiado, se puede sentir la calidad Acá un brillo por todos lados Aquí tenemos el Valk 4M No sé si el color rojo significa porque este sea el más fuerte Pero si quieren asegurar, en las cajas del Valk Dice que fuerza le está viniendo Por ejemplo, acá dices Strong Magnet Edition Que es la versión de los imanes más fuertes Y también hay una versión que no tiene esto Dump, que es la que tiene los imanes más débiles También tenemos este en color negro Y en sticker Y pasamos a la revelación Azul Chicos, estoy emocionado Acá Primero vamos a ver lo que viene en la típica cajita A ver, hagan sus apuestas Cuántas imágenes de Max Valk nos vienen por paquete Y acá lo tenemos Estos son este Trapos de microfibra Microfibra para limpiar los cubos Y acá tenemos Una postal De Valk Dos Tres Cuatro Esta es la tarjetita Otra tarjetita Primera Imagen de Max Valk Acá lo ponemos Otra tarjetita Otra tarjetita Y para los que dijeron dos Acertaron Mejor conocido en el canal como Este Men por dos Este Men No le voy a hacer unboxing al trapito Porque no es necesario Así dice trapito Pasamos acá A lo que todo el mundo quiere ver Acá la caja bastante Protectora Parece este Un reloj como siempre digo Pero es que mi papá cualquiera de relojes Por eso es que sé como se ven estas cajas Y sellado Muy resistente Acá lo del cubo Nos trae nada más que Otro set de Resortes Deben ser con una diferente tensión O bueno Para los que saben física Con un diferente coeficiente De elasticidad Porque esto cambia la sensación Del cubo de por si Lo pone O más compacto O más suelto Dependiendo de Los resortes Primeras sensaciones El cubo viene Vamos a hacer la prueba de lubricante Viene totalmente seco Por dentro Y Acá tiene un poquito de lubricante Bastante apretado Los imanes están haciendo su trabajo muy bien Por si no lo saben Este cubo es de 60 mililitros De 60 milímetros Lo que lo hace más pequeño Que Moyo Aosu GTS 2M Que tiene 61 Y Más pequeño que el Buche Que tiene 62 O sea que es un poco más cómodo Y más fácil de De maniobrar que los otros cubos Pero está en el borde Como pueden ver De que mi dedo Este Al momento de hacer este slice Se trabe Porque más chiquito Yo creo que Este video Si se trabaría con las capas Y no podría Algo así Y no podría girar A ver Los colores son Este Las escalas de siembre Lo cual es bastante bueno Porque lo que se busca Es que El contraste Entre Sea un color oscuro Y un color claro Por ejemplo Azul oscuro Es verde claro Y el rojo Es bastante oscuro Y el naranja Bueno El naranja también está oscuro No me gusta Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Por dentro El cubo es totalmente Primary Vamos a sacar unas piezas Bueno Voy a sacar una pieza Si puedo La cual siempre Es buena señal Porque significa Que el pop No va a existir A ver Su mecanismo interno Como podemos ver Las piezas Son totalmente Totalmente Primary Por dentro Color primario Acá tienen A ver si se logra ver Como dos ojitos Que son los imanes No sé Cómo funcionan Pero bastante interesante En la arista contraria También tenemos Los imanes Que es lo que hace Que se peen Pero por la parte De acá Solo tiene uno Aquí está Que es para la esquina En la esquina Se siente un poco Más débil Que los demás Pero bueno Son cosas de diseño Estos siguientes Son bastante fuertes Los de centro Y acá podemos ver Y acá podemos ver El cubo Pás o menos Como este Por dentro En cuanto a la esquina Es un diseño Bastante Regular Varios Rieles Doble saliente Y acá Y acá también Y acá también podemos ver Dos imanes ¿Cómo funciona esto? Te van a hacer Sacarle una tapita A ver Bueno La tapa No sé cómo sacarla Y no me voy a llegar A romperla Pero bastante Bastante interesante En su diseño Interno En cuanto a la sensación El cubo Se siente Bastante estable Pero me cuesta Un poco Hacer movimientos Fluidos No sé si Porque no me acostumbro Una vez Es bastante Está bastante Ahorita apretado Casi no puedo Separar Es las capas A ver Así como está Corta de esquinas Vamos a poner Línea con línea Sobrado Más Más Ya no más Se queda acá Más o menos A una pieza Y un tercio Ahí es donde Se empieza a trabar Pero pasamos Y si hace Si corta Bueno Hasta ahorita El cubo Me presenta Algunos bloqueos Más que nada En las capas Del medio Por afuera Está bastante Rápido Así que no sé Por qué es Creo que es muy elástico El cubo En algunas partes Como acá Ups Acá me equivoqué De centro Pero el momento De armarlo Como 3x3 Ha sido Súper Súper fácil No me he presentado nada Si yo creo que Hay que Hay que buscar El setup correcto Para las capas internas Y este cubo Va a quedar Listo para competencia Bueno Ahora vamos a probar El VAL Esta es la versión estándar Supongo que tiene Los imanes más débiles Como pueden ver Acá no dice nada Sobre los imanes Y también Vamos a agarrar Unes tíqueles Y aquí ya lo tenemos Como ya vimos En el empaque Bastante elegante Y protegido No voy a abrir esto Porque ya sabemos Que viene Pasemos de frente Al cubo También viene con un set De imanes De imanes De resortes extra No creo que haya Tantas diferencias Entre el stickerless Con el base negra Porque por dentro Los dos cubos Como podemos ver acá Por dentro Están hechos De base primary Para que la sensación Sea bastante similar Ok Este Por ahora Me está gustando De primera impresión Más que El El que no es estándar El que tiene imanes más potentes Corte de esquinas Bueno El inverso Sigue siendo igual Que el Otro Val 4 No cambio Para nada Según la base Y el directo Tampoco Sigue siendo hasta acá Línea con línea Y corta Creo que el otro Cortaba más De hecho Este debe venir Aún más apretado La sensación También sigue siendo Un poco Como Seco El lubricante Está bien metido Hasta la La parte interior Del cubo Este cubo Viene con Colores diferentes A la base negra Son más claros Son similares A los Del WRM Pero Mucho más similares A los del Valk M Que ha salido Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy De los Valk 4 En stickles Y en base negra Y este es La versión estándar Y con los de imanes más fuerte Para todos los gustos A mi me ha gustado más La versión estándar Porque es como Que más fluida En la capa M En cambio Este es un poquito más duro Si les ha gustado el video Por favor dejen su like Compártelo con sus amigos Que también estén interesados En este cubo Acá les vamos a recomendar Dos videos más Y nos vemos en otro Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!